Cansados de los continuos cortes de servicio de agua por los trabajos de reparación de tuberías, los vecinos de San Juan de Lurigancho salieron a marchar hacia la tarjea de Cedapal. El corte continuo del agua que nos viene afectando a Cedapal, estamos pasando la tercera ola y tenemos estos mismos cortes continuos, nuestras familias no pueden superar esto. ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes avisan ustedes con anticipación de estos cortes? No tenemos ningún aviso con anticipación, si las zonas bajas no tenemos aviso imaginemos las zonas altas, las ollas comunes que son el soporte de alimentación a este distrito tan poblado, peor, no cuentan con agua. Y no solamente eso sino los tarifazos en los recibos, el monto que nos cobran sigue siendo el mismo como si tuviéramos el mismo servicio continuo. Los vecinos del distrito piden cambios en la estrategia de trabajo para evitar más molestias que los dejen horas o días sin agua. El cambio de la red troncal de todo prócero de independencia del colector Cantogrande y también estamos pidiendo el cambio de todas las gerencias de Cedapal porque ellos están confabulados con las empresas y pedimos la investigación de todas esas empresas que han trabajado en ese lugar. Esas tuberías, de acuerdo al informe 011 de la Contraloría del 30 de septiembre, nos manifiesta que existen más fisuras, más inclinaciones de las tuberías que están mal puestas y hasta ahora no quieren resolver ese caso. El señor Armengol, uno de los dirigentes del distrito, manifestó que continuarán protestando hasta que las obras de reparación sean investigadas, pues consideran que existen varias irregularidades. ¡Gracias por ver el amigo Juan! ¡Gracias por ver el amigo Juan! ¡Gracias por ver el amigo Juan!